En otros asuntos, queremos informarle que el Consulado General del Salvador en Las Vegas realizará un consulado móvil aquí en la ciudad de Denver. Todo tomará lugar en The New America School, ubicada en el 9125 East 7th Place, edificio 905 en Denver. Las fechas son el viernes 20 al domingo 22 de mayo. Los horarios serán de 8 de la mañana a 4 de la tarde el viernes 20 y sábado 21 de mayo y de 7 de la mañana a 11 de la mañana el domingo 22 de mayo. Para mayor información o para conocer los requisitos, puede comunicarse al 702-437-5337.